El secretario general del PRD Nacional, Alejandro Sánchez Camacho, anunció que también el candidato de ese partido a la Presidencia Municipal de Solidaridad, Orlando Muñoz Gómez, podría ser removido de esa designación en las siguientes 72 horas. En conferencia de prensa admitió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinará si procede la apelación que efectuará Enrique de Jesús Martínez Urrutia, candidato registrado ante el Consejo Distrital Electoral 07, con sede en Playa del Carmen y en contra de la candidatura de Orlando Muñoz, a quien registró el PRD estatal. Serían asistencias electorales, pero que no estuvieran manoseadas del PRI, ¿no? Oiga, ¿y usted cree que todavía con estos cambios que están habiendo, se baja Enrique Rodríguez y se baja Orlando Muñoz o Juan Carlos Veristán, ¿cuál es la oportunidad de ganar para el PRD? ¿Usted lo ve honestamente? ¿Van a ganar? Yo debo decir que sí estamos en buenas condiciones en Quintana Roo, a pesar de que el gobernador Borges tiene toda una estrategia de compra de votos, por eso anunciamos también las brigadas Casamapaches, pero estamos optimistas. Declaró que serán las siguientes horas cuando el Comité Directivo Estatal del PRD determine además a quién de los candidatos a diputados del PRD le cortaran la candidatura, lo que dejaría a Raúl Enrique Rodríguez Luna, que compite por el Distrito 05, o a Juan Carlos Berinstein Navarrete por el Séptimo Distrito, totalmente fuera de la jugada. El guillotinazo que está implementando el PRDismo es en contra de sus propios candidatos, tanto a la Presidencia Municipal como a las dos diputaciones locales. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivisión Lourdes Mata.